hola buenas tardes a todos hoy los saludo desde el rodadero del desde el parque multideportivo santa marta 500 años que ya está completamente listo esperando solamente que las competencias inicien recuerden que mañana es la inauguración de los primeros juegos centroamericanos y del caribe de mar y playa y esta inauguración la tendremos en el camellón de la bahía a partir de las 8 de la noche aquí estoy voy a mostrarles en el escenario en el que estoy estoy en el escenario donde se desarrollarán las competencias de fútbol playa y balonmano playa masculino y femenino ya tenemos todo listo para albergar todos los espectadores que vengan a gozarse esta gran fiesta deportiva estamos preparados ya están llegando los 650 atletas de los 26 países que recibiremos ya están llegando los jefes de misión los presidentes de los comités olímpicos de cada país y yo quiero hoy mostrarles a ustedes directamente cómo nos estamos preparando está todo listo como les dije aquí para las competencias de fútbol playa balonmano playa son competencias totalmente gratis así que los invitamos a estar viendo nuestras redes sociales que allí estará constantemente la programación expuesta con sus horarios para que ustedes vengan a disfrutar en familia de este gran evento deportivo en la ciudad aquí desde acá les voy a mostrar el resto de los escenarios que ya están pues ya terminándose algunos detalles acá de aquí en adelante estará rugby playa estará también el área donde se desarrollará el fan fest y también en el voleibol playa que es los escenarios subsiguientes que vemos aquí que ya están terminando los detalles quería darles esta buena noticia ya tenemos todo a punto esperamos alta participación de todos los samarios que vengan todos a disfrutar esta gran fiesta deportiva los 350 voluntarios ya están cada uno también en las diferentes aspectos y en los diferentes en las diferentes áreas donde deben estar ubicados anoche les entregamos junto con el gobernador los uniformes a cada uno de los voluntarios así que ya estamos completamente preparados para esta gran fiesta deportiva los esperamos a todos yo sé que los samarios somos excelentes anfitriones y sé que cada uno de los atletas cada uno de los presidentes de mí de los jefes de misión de los presidentes de los comités olímpicos y de todo ese turismo que se genera alrededor de un evento deportivo se van a ir felices contentos de haber venido a santa marta y de haber recibido ese afecto y esa calidez que nos caracteriza a los samarios los esperamos aquí no lo olviden mañana la inauguración en el camión de la bahía a las 8 de la noche a todos los esperamos para disfrutar de esta gran fiesta hasta luego